¡Ey! ¿Qué pasa, hormiguillas? En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo alimentar la especie de Mesor Barbarus. Vale, antes de nada, ¿cómo voy a estructurar este vídeo? Lo voy a estructurar mediante los nutrientes de los que se alimenta esta hormiga. Vamos a empezar hablando de los carbohidratos. Luego pasaremos a las proteínas y por último acabaremos con el agua. Eso sería de lo que vamos a hablar en esta guía sobre la alimentación de las Mesor Barbarus. Vale, pues como ya he dicho, vamos a comenzar con los carbohidratos. La pregunta es, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, pues los carbohidratos son biomoléculas que su principal función en los seres vivos es contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía. ¿Qué es importante esto en nuestras hormigas? Lo que hemos dicho, la obtención de energía es lo más esencial, porque sin carbohidratos nuestras hormigas no tendrían la energía suficiente para vivir y morirían. Por eso los carbohidratos son tan importantes en la dieta de nuestras hormigas. Vale, ¿qué podemos darle como carbohidratos a nuestras hormigas? Pues como algunos sabréis, esta especie es muy popular y muy famosa por ser granívora. ¿Qué significa que un animal sea granívoro? Pues los animales granívoros son aquellos animales que tienen como alimento principal o exclusivo las semillas de plantas. Eso es lo que es un animal granívoro. Entonces, ¿qué semillas podemos darle a nuestras hormigas? Pues mirad, yo a las mesor les doy un poquito de todo, les doy variedad. Mirad, cuando yo compré este hormiguero me vino esta mezcla, o mezcla, estas, esperar que mi mano tapa la luz, estas semillas de alpiste. Que la verdad es que son las que más le gustan y esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de animales que se puede vender para pájaros o cosas así, para animales así. Incluso en algunos supermercados. ¿Qué más tipos de semillas les doy? Pues mirad, también les doy esta mezcla de semillas, que lleva un poquito de todo, lleva pipas de cachos de pipas, semillas de pipas, lleva semillas de sésamo, lleva chía, lleva también creo que son semillas de calabaza por ahí, así que está muy bien. También les doy, a ver un momento, les doy cacahuetes. Claro, los cacahuetes son bastante grandes para ellas, así que lo que hago es coger uno, lo machaco un poquillo y se lo doy. Y la verdad es que les encanta. Vosotros, lo que os recomiendo es que hagáis lo mismo, cojáis un par de semillas, unos cuantos tipos y les deis mezcla, para que así no coman de un solo tipo, que coman distintos tipos de semillas, que les va a ir fenomenal. ¿Qué otras cosas podemos darle aparte de semillas como carbohidratos a nuestras hormigas? Pues bueno, aquí os estoy enseñando un poquito de aguamiel. A ver, ahí sí se ve bien. Es básicamente eso, agua con miel. También podéis darle miel a secas o agua mezclada con azúcar. Tienen que ser alimentos que contengan azúcar. ¿Qué más podemos darles? Pues también podemos darle frutas. ¿Qué tipo de fruta? Pues por ejemplo una manzana, cachitos pequeñitos le podéis dar, yo qué sé, un cacho de pera, cosas así que contengan bastante azúcar. Incluso podéis darle algún cachito de algún bollo que igual sirve. Todo ese tipo de cosas que contengan azúcar es válido como carbohidratos para nuestras hormigas. Bueno, pues ahora vamos con las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son aminoácidos. ¿Y cuál es su principal función en un organismo? Bueno, la principal función de las proteínas en un organismo es el crecimiento. El crecimiento de ese organismo. Pero en las hormigas, como tienen varias etapas de vida, las pupas y las larvas son las que van a necesitar esencialmente esas proteínas para crecer y desarrollarse correctamente en hormigas adultas. Pero como mucha gente dice, las hormigas y las pupas no son las únicas que necesitan proteínas. Las pupas y las larvas no son las únicas en la colonia que van a alimentarse de proteínas. Las hormigas adultas, incluso la reina, van a necesitar esas proteínas. Ojo, pero la reina va a necesitar esas proteínas para poder seguir poniendo huevos. Porque sin proteínas, la reina va a dejar de poner huevos y la colonia no seguirá adelante. Incluso la reina morirá. Porque aparte de eso, las proteínas en las hormigas adultas y a las obreras, otras, también lo que hacen es regenerar las células muertas. Procesos internos también súper importantes. El desarrollo de hormonas en el organismo. Cosas muy esenciales para que un ser vivo pueda vivir. Aunque, como ya he dicho, su principal función es el crecimiento. Y por eso la gente que tiene súper colonias alimenta a gran escala. Sus colonias les dan un montón de alimento vivo, un montón de tenebrios. Entonces, la reina no para de poner huevos. Esos huevos tienen un montón de alimento y así es como conseguimos una súper colonia. ¿Qué podemos utilizar como proteínas para nuestras hormigas? Pues a ver, como ya os he enseñado en otros vídeos, aquí están los tenebrios. A ver si los vemos. Pues estos insectos son criados en cautividad y su principal función es alimentos, sí, es un alimento vivo. Lo que hacen es dar proteínas a otros animales. Hay gente que lo utiliza para ser serpientes, yo voy a decir. Para tarántulas, para escorpiones, para otro tipo de insectos, aunque nosotros lo vamos a utilizar para nuestras hormigas. Y la verdad es que van fenomenal. Así que podemos utilizar este tipo de insectos tenebrios. También podemos utilizar cucarachas, si criamos cucarachas, grillos, este tipo de insectos es una muy buena fuente de proteínas para nuestras hormigas. ¿Qué más podemos utilizar? Pues mirad, aquí tengo, ¿sabéis las escamas estas para peces? La comida para peces. A ver que saco un poquillo y os enseño. Estas escamas, pues estas escamas van fenomenal para las hormigas. Estas escamas son una buena fuente de proteínas también para nuestras hormigas. ¿Qué más podemos darle? Pues también, como les enseñé en otros vídeos, las gambas estas de tortuga, a ver si saco alguna. A ver si se ve. Estas gambas de tortuga, que se compran en cualquier tienda de mascotas, son cosas muy baratas la verdad. O sea, os podemos dar también como fuente de proteínas. Aunque lo mejor, lo mejor que les podéis dar son los tenebrios. Lo mejor, lo mejor que les podéis dar a vuestras hormigas como proteínas son los tenebrios. Así que si no tenéis, darle, pues lo que os he dicho, las gambitas o las escamas de peces. Pero si tenéis la posibilidad, comprar tenebrios o grillos, un tipo de insectos así de alimento vivo, que sirva como alimento vivo. Y os va a ir fenomenal. Y para finalizar esta guía, vamos a hablar del agua. El agua. El agua es súper esencial. Lo necesitamos cualquier ser vivo. El agua es esencial para la vida. Porque el agua, lo que hace en el organismo, es la responsable de un montón de funciones en el organismo. Y de un montón de... para que podamos desarrollar un montón de cosas. Entonces el agua es súper importante para nuestras hormigas. Si nuestras hormigas no tienen agua, morirán. Entonces, antes de nada, ¿cómo suministramos ese agua a nuestras hormigas? Vale, pues ahora os voy a dejar un pequeño timelapse para que veáis cómo podemos crear un tubo de ensayo para que podamos suministrar agua a nuestras hormigas. También deciros chicos una cosa, que gran parte del agua que consumen las hormigas viene de las esponjas del hormiguero o del sistema de humedad que tenga nuestro hormiguero. Pero aún así, es esencial que tengamos un tubo de ensayo con agua fuera en la caja de forrajeo para que en caso de que se nos olvide, se nos pase cualquier día y no les echemos agua y esté una temporada sin agua las hormigas, tenga una reserva de agua a la que acudir en caso de que no encuentre agua dentro de su hormiguero. Bueno chicos, pues con esto habríamos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda esta guía sobre la alimentación de las mesos bárbaros. Y bueno chicos, nos veremos en el próximo vídeo y espero que os haya encantado. Un saludo, chao. Un saludo, chao. Gracias por ver el video.